A las cuatro personas detenidas en Madrid en la tarde del jueves, se unieron otras cinco que fueron arrestados por la noche en el centro de la capital. España registra hoy distintas protestas masivas con motivo de la coronación del nuevo rey. Los cinco nuevos arrestos se produjeron la noche del jueves en la céntrica Plaza Puerta del Sol, en Madrid, donde cientos de manifestantes se congregaron para expresar su apoyo a la república. Los arrestados están acusados de desobediencia y de resistencia a la autoridad, informa el periódico El País. Entre las personas detenidas en la madrileña Plaza de la Puerta del Sol se encuentra el ex político del PP Jorge Berstringe. Horas antes fueron detenidas en Madrid cuatro personas que portaban símbolos republicanos. Otras manifestaciones de apoyo a la república y contra la coronación del nuevo rey se han registrado en otras partes de la capital española y en varias ciudades del país.